El 24 de noviembre de 2022, realizó ceremonia de clausura del 24º Campeonato de Atletismo en la Escuela Nacional de Sargentos Sargento Andrés Castro. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la clausura el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien entregó trofeos a deportistas destacados y los equipos que obtuvieron los primeros lugares. Transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. En el desarrollo de este Campeonato de Atletismo participaron 19 unidades militares de todo el territorio nacional, de ellos 81 oficiales, 29 suboficiales, 75 clases, 139 soldados, 22 cadetes y 20 auxiliares. Como resultado de la entrega, disciplina, dedicación y alto nivel de preparación alcanzado, quiero felicitar de manera muy especial a los equipos de las unidades militares que obtuvieron los tres primeros lugares. Tercer lugar, Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto César Andino. Segundo lugar, Huerpo de Escoltas del Ejército de Nicaragua, Soldado Calixto III González. En primer lugar, y Equipo Campeón 2022, Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Abados. Para todos ustedes, nuestras felicitaciones. De igual manera, en nombre del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, la Comandancia General y el Bío Propio, felicito a todos los equipos y atletas participantes. Quiero hacer una mención especial a las 87 compañeras atletas que participaron como dignas representantes de la mujer nicaragüense. Durante la ceremonia participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, el coordinador de delegaciones departamentales del Instituto Nicaragüense de Deportes, licenciado William José Aguirre Villavicencio, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y adjuntos acreditados en la República de Nicaragua, oficiales del Ejército de Nicaragua en la honrosa condición de retiro, medios de comunicación social e invitados especiales. Nos sentimos bien orgullosos porque fue una competencia fraterna y muy fuerte. Muchos equipos estuvieron bastante competitivos y nosotros nos sentimos realmente victoriosos, nos sentimos orgullosos de representar al Centro Superior de Estudio Militar.